Ayer se llevó a cabo la reelección del presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Luis Larache. Picho, como es conocido por los empresarios aquí en la Costa Norte, el presidente logró una reelección con más de 400 y tantos votos. Claro, esto se debió a que se retiró de la contienda el otro que estaba por la lucha para llegar a la presidencia de la Cámara de Comercio y que representaba a un grupo fuerte de pequeños y medianos empresarios que querían llevarlo hacia ese puesto porque pretendían hacer diferencias en lo que se ha acostumbrado en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Nos referimos al ingeniero Chicas. Pues bien, la situación que se dio en estas elecciones internas del empresariado de la Cámara de Comercio probablemente más importante del país porque contiene en ella las empresas más grandes y poderosas. ¿Qué es lo que queremos comentar nosotros de esta situación? Queremos comentar que el mensaje que esta situación le ha dejado a la población, la percepción que la gente ha quedado con lo que pasó, el sabor de boca que tenemos los que hemos visto los toros desde la barrera, es que se utilizó una leguleyada para continuar en el poder del ingeniero Larache. Nosotros ni estamos a favor de Larache, ni estamos a favor de Chicas, no nos interesa, pero como medio de comunicación responsable sí queremos comentar que esta es una situación que se vio muy feo y que mandó un mensaje a la clase empresarial y al pueblo hondureño en general de que los empresarios también hacemos elecciones estilo Honduras. Qué pena, porque hace apenas unos meses tuvimos unas elecciones verdaderamente claras, verdaderamente transparentes, donde elegimos a un presidente de la República con más de un millón doscientos mil votos que no había logrado ningún otro presidente, que logramos llevar a las urnas a más de dos millones y medio de hondureños de los 3.5 que estaban anotados para ir a votar. Recordemos que fuera del país hay casi un millón de hondureños que no ejercieron el sufragio porque no se les ha dado la facilidad de hacerlo fuera del país. Pues bien, hubiera sido lindo, hubiera sido bueno que en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, donde hemos exigido, donde hemos pedido en manifestaciones públicas que se respeten los derechos de los más, que se respeten las leyes, que se respete a los otros que quieren entrar en contienda dándoles apertura y llevándolos hacia las urnas para que allí las mayorías se decidan. Entendemos nosotros que eso no ha sucedido en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés y el mensaje que le hemos mandado al pueblo hondureño es que se hicieron elecciones estilo Honduras. Qué pena, qué pena, porque nosotros creemos que el ingeniero Larach, Don Picho, es un excelente presidente de la Cámara de Comercio y no necesitaba de ese file o de esa manera de hacer las cosas estilo Honduras para quedarse en la Cámara de Comercio, pues contaba con 400 y pico de votos. Martín Chica se retiró y dejó pendiente a ese grupo de hondureños de obtener, por el ejercicio del voto directo, democracia dentro de la organización más importante de la empresariado hondureño después del COE. Qué pena, qué lástima, porque si nosotros queremos que nuestros gobernantes, si nosotros queremos que quien está de turno cumpla todas las normas, cumpla con las leyes y no nos vaya a querer hacer lo que nos quería hacer el que se fue, lo bueno hubiera sido que mostráramos al público, al pueblo y al empresariado hondureños una conducta igual. Qué pena. Hasta pronto. El licenciado Mario Flores Ponce viste en Galtruco.